Hago este vídeo con el propósito de comentar algo que seguramente pasa en muchas congregaciones. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tienda. Hace poco leí una publicación de una persona en Facebook que decía que había ido una persona invitada a una iglesia y le sonó el teléfono y como que el pastor llamó la atención medio bravo y esa persona nunca más volvió a la iglesia. Sin embargo, esa persona un día fue a un bar y parece que estaba medio nerviosa y como que tumbó un vaso y el camarero, en lugar de reñirle, limpió la barra y con calma le preguntó, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? La reflexión era que no deberíamos ser tan ligeros a la hora de reñir porque incluso podemos hacer que personas no quieran volver a la iglesia. Bueno, puede ser que ciertas actitudes tengan la consecuencia de hacer que una persona sea más reacia de ir a una congregación. Pero en cuanto a los teléfonos sonando en la iglesia, tampoco deberíamos hacer oídos sordos y fingir que nada está pasando. Vivimos un tiempo donde no hay casi respeto y reverencia. Vivimos un tiempo en que las cosas ya no son como eran antes. Yo recuerdo que cuando uno era pequeño le enseñaban que si entrabas en un lugar cerrado, en una sala, en una casa, en una iglesia, en cualquier lugar, y llevabas una gorra o un sombrero, te lo quitabas por respeto. Era una señal de respeto. Ahora no, ahora la gente estará en el culto con gorra, con sombrero y con cualquier cosa. Ahora las personas con el uso de la aplicación de la Biblia en el móvil están más rato mirando la pantalla y el predicador no sabe si están mirando la aplicación o si están viendo otras cosas. Además de eso, muchas veces, mientras uno ve la aplicación, si hay notificaciones van a llegar, notificación de WhatsApp, notificación de Facebook, otro tipo de notificaciones. Y la verdad es incómodo, es incómodo estar predicando y ver personas mirando el móvil. Y no puedes asegurarte de que todos estén realmente haciendo un uso adecuado del teléfono. Y tú dirás, bueno, eso ya le lleva a cada quien saber qué uso le está dando. Es como el tema del sonido del teléfono en la iglesia. Si una persona va al cine y su teléfono empieza a sonar durante la película, la gente le va a llamar la atención porque la película en el cine no es lugar para que esté sonando un teléfono. Si una persona está en medio de un juzgado y está viendo un juicio y suena su teléfono, le van a llamar la atención porque le van a decir que no es lugar para ello. Si una persona está en una biblioteca pública donde la gente está leyendo y estudiando y le suena el teléfono, le van a mirar extraño porque hay hasta carteles y letreros que dicen que ahí no es lugar para que el teléfono esté con sonido. Incluso en algunos hospitales, en las salas de espera, se pide que haya silencio porque imagínate, imagínate que todos los móviles empiezan a sonar y que todas las personas empiezan a atender el teléfono. ¿Cómo sería el ambiente? ¿Por qué en la iglesia vamos a permitir algo que no permitimos ni siquiera en el cine? ¿Por qué en la iglesia vamos a permitir algo que no permitimos ni siquiera en un juzgado? ¿Por qué en la iglesia vamos a permitir algo que no permitimos en otros lugares, como una biblioteca pública? Cuando suena un teléfono en la iglesia, pasan varias cosas. Número uno, distrae a las personas que están alrededor. Aunque usted no lo quiera, durante el tiempo que la persona saca el teléfono y lo apaga, y no solo eso, que a veces hay alguno que se levanta y sigue sonando el teléfono hasta que sale fuera y lo atiende. Pero hasta que la persona lo encuentra en el bolso, lo apaga, de momento hay un silencio en la sala mientras todo el mundo se distrae. Otra cosa importante. Quizá ustedes tienen un predicador maravilloso que no se distrae con nada, pero no todos los predicadores son iguales. Sabían, la predicación no es algo tan fácil para todos. Quizá para grandes expositores de estos ya muy reconocidos sea sencillo. Quizá haya hombres con muchísima experiencia. Yo cuando veo al pastor Sugel Michelén o veo a John MacArthur exponer, yo veo y siempre digo lo mismo, digo, parece que predicar es fácil porque a ellos les sale tan natural. Veo a Miguel Núñez, veo a John Piper cuando lo he escuchado, a Steve Lawson cuando lo he escuchado, veo a otros pastores y digo, no, parece que hacen sencillo la predicación, parece, se ve fácil. Pero en mi caso, yo soy una persona que no tiene esa facilidad. Yo tengo que prepararme mucho tiempo antes, y yo sé que ellos también se preparan porque sus mensajes son muy edificantes, pero me refiero, he estado estudiando, me he estado preparando y voy muy concentrado a ese púlpito para que con la ayuda de Dios, por obra del Espíritu Santo, pueda ofrecer un mensaje fiel, pueda ver el texto, explicar el texto, traer aplicaciones buenas al corazón. Pero cada vez que alguien se levanta, cada vez que empieza a andar alguien por la sala, cada vez que suena un teléfono, a mí me puede robar la atención un segundo y me cuesta volver a concentrarme. Pero sobre todas las cosas. Cuando estamos en la iglesia, estamos cantando a Dios y estamos escuchando la voz de Dios en su palabra. Por lo tanto, yo creo que más allá de la distracción de los hermanos, más allá de la distracción del predicador, y que, pues culturalmente, quizá en otros sitios no es así, pero yo siempre entendí que no es lo políticamente correcto, creo que no es adecuado que cuando se está cantando a Dios o se está escuchando la voz de Dios en su palabra, haya interrupciones como esas. No estamos hablando de que haya pasado una emergencia, pase algo grave. Estamos hablando de gente que podría aguantarse un poco, pero decide ir al baño. Estamos hablando de gente que se distrae y cuchichea con el de al lado. Estamos hablando de teléfonos que suenan, de un mensajito que llega, una llamada que aparece, una alarma que teníamos puesta, no sé, para la cena, y suena en medio de la sala. Estamos hablando de los que llegan tarde, no por trabajo. Yo entiendo que a veces durante la semana, algunos trabajan, hacen lo posible para llegar y se pueden retrasar un poco, pero quien llega tarde el domingo es por cara dura, porque normalmente nadie llega tarde el domingo por trabajo. Llegan tarde el domingo porque son irrespetuosos e impuntuales. Y no hay nada más feo que ver al pueblo de Dios alabando y tú llegando tarde, interrumpiendo, pasando por medio de las sillas. Hermano, puede ser que tú me digas en mi país, en mi cultura es diferente, pero de donde yo vengo, la impuntualidad, la irreverencia, está mal vista. Y yo creo que es algo que deberíamos considerar. Deberíamos hacer un esfuerzo para ser puntuales en el culto. No llegues justo. ¿Por qué no llegas un poco antes? Y saludas a tus hermanos. Hablas unos minutos con ellos. ¿Qué tiene de malo llegar unos minutos antes a la iglesia? ¿Por qué no te aseguras de apagar el teléfono? O haz como yo, que ya lo tengo en silencio todos los días y si pasa algo, ya llamo yo después. Nada será tan urgente. Y si no, llamarán más veces y acabará sonando. Pero la realidad es que deberíamos tener cuidado con eso. Seamos como adultos responsables. Cuando tú vas a hacer un viaje largo, no le dices a tus hijos pequeños ¡Ida al baño! ¡No tengo ganas! ¡Venga, ves al baño! ¡Pero no tengo ganas! ¡Ah, haz un esfuerzo! Que no vamos a parar hasta dentro de dos horas en la carretera. Tú eres adulto. ¿Por qué no haces un esfuerzo? ¿Por qué no vas al baño antes del culto? ¿Por qué no vas al baño antes de empezar? Para no interrumpir durante el culto, que no es en tu iglesia, pero tampoco suele durar tres horas. Porque muchas veces lo que hemos perdido es el respeto y la reverencia en el culto a Dios. Todo lo que hacemos en el culto a Dios habla de Dios. Y Dios es un Dios que merece reverencia. Y un Dios que ha pedido que todo se haga con orden y decencia. no llegues tarde al culto. No seas impuntual. Revisa tu teléfono. Y otra cosa, que se nos vea con una Biblia. Toda la vida fuimos el pueblo de la Biblia. No tiene nada de malo llevar el móvil en la aplicación de la Biblia en el móvil. Pero es bonito ver a la gente con sus Biblias en la iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo tengo mi Biblia. Esa Biblia, ¿sabes? Esa Biblia que se va desgastando y que ya hay que darle una renovación porque está bastante destrozadita. Somos el pueblo de la Biblia. Yo no estoy siendo esa persona de dice Juan Manuel dice que no se usa el móvil en la iglesia. No, yo doy un consejo. Yo doy un consejo y digo simplemente yo cuidaría la puntualidad. Yo cuidaría la reverencia. Yo cuidaría el no levantarse durante el culto. Yo cuidaría el no tener que cuchichear durante el culto. Yo cuidaría el no tener que estar mirando el móvil durante el culto. Puedes ser tentado a ver otras aplicaciones y mensajes. Pero si durante el culto nos limitamos a llegar a la hora, cantar al Señor, abrir nuestra Biblia, escuchar su palabra, luego tenemos todo el tiempo de ir al baño, mirar las redes y hacer lo que sea necesario. Es solo un consejo. Siempre, Juan Manuel, no estoy enfadado, que nadie diga que estoy siempre riñendo. Yo solo quiero dar un consejo. Y estoy seguro que dos personas estarán de acuerdo conmigo. Uno, muchos pastores. Y dos, muchos hermanos de los de antes, de los que antes decían antes había más reverencia en el culto. Quizá los más modernos ya no estén tan de acuerdo con estos consejos. Pero yo sé que harán bien al orden y la reverencia en el culto a Dios. Y amados hermanos, nuestro Dios lo merece. Gracias por ver el video.